Ya, 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 la Bohem, honorata chochieta, mancha a golfa, sem, o, r, f, ya, 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 ya. De esos cabrones que recuerdas fijo, los que suplicas que sean padres de tus hijos, la Bohem es religión, como hostia y crucifijo, La buen son esas ganas de aprender como un niño chico Baba, siempre por la porca putana Esos aspirantes nos tienen en la diana Pero la miel y la boca del burro nunca fueron amigas Y tendrían que pagarme por limpiar estas zapatillas Entrando al panorama por mi polla Haciéndoles que sufran a mi lado con mis penas Poética salvaje entre mis noches de bohemia La carne de sus labios dibujados por mis acuarelas El chico más triste de tu culebrón A las demás las dejo con las ganas Con el calentón paseo las mejores prendas que pueda pagarme Y dejo a mi abogado que se encargue de limpiar mi nombre La carne de sus labios dibujados por mis acuarelas La carne de sus labios dibujados por mis acuarelas La carne de sus labios dibujados por mis acuarelas Gracias.